¿Cómo vender tus propiedades haciendo videos sin tener que memorizarte tus textos? Quédate y te lo contaré todo. Vi que Ana Picado necesitaba ayuda vendiendo esta propiedad. Le ofrecí un entrenamiento para que lograra aprender a hacer videos usando equipo básico como su smartphone. Ah, lo tengo que hacer yo. Sí, lo va a hacer usted. Y este fue el resultado. Ana es una belleza de persona y eso se refleja en sus ventas, ya que aunque me confesó que está aprendiendo a usar sus redes sociales, está dentro de los primeros lugares de ventas en Keller Williams. Consejo, salir frente a cámaras es importante para generar confianza a tus clientes potenciales. Eso no significa que tenés que salir todo el tiempo ni aprendértelo de memoria. Con solo salir al inicio y al final es suficiente. Y podés usar un teleprompter como este para leer lo que vas a decir. Cool, ¿cierto? Y la gente dice, es que yo muevo mucho las manos. Ah, eso es muy bueno. Sonrisa al inicio y sonrisa al final. Mira el video final completo en mi perfil. Y vos también podés hacer este tipo de videos con solo tu smartphone. Si deseas mi curso virtual gratis, comenta yo o ingresa al link en mi perfil. Conocé más de nuestros servicios en realestatemedios.com ¡Considera seguirme!